Música Bueno, aquí cuando compramos esta finca, pues estaban todos los hijos. Ya cuando nosotros nos tocó salirnos, pues ya unos cogieron para una parte y otros cogieron para otra parte. ¿Qué hacían? Nosotros allá en El Dorador, allá pagando arriendo y es que íbamos a vivir. Y nosotros todos lo perdimos. Música Ah, sí, los paramilitares le dijeron que teníamos que salir porque nosotros lo único que acabamos con nosotros es que hay otras familias de ese lado. Entonces ellos quieren que salgan porque ahorita no respondemos. En el 2004 nos tocó salir. Nosotros nos tocó irnos para El Dorado, a vivir allá, y pagando arriendo. Y eso ya no, así duramos seis años. Música En el pueblo, unos encerrados en esas casas allá, nos enfermamos, nos dio hasta el dengue, mejor dicho. Nos fuimos enfermos. Mantuvimos unos años que veníamos a la finca y la mirábamos y nos íbamos a otra vuelta para el pueblo porque nos daba miedo. Música Eso por allá a veces le daban a uno trabajo y con un hijo y a veces no nos daban trabajo. Y bueno, eso ya fue por cuenta de la alcaldía que teníamos que retornar a nuestros predios. Y fue cuando ya después, en el 2011, fue cuando dijeron que restitución de tierras venía con muchas facilidades de proyectos. Y bueno, como esta finca no tenía escritura, sino era un documento que teníamos, entonces restitución de tierras nos dijo que él nos hacía la escritura. Y ya entonces dijo que nos salió el proyecto y de 24 millones se nos dieron para mejoramiento del chocolate y el café. Música Para nosotros fue una gran ayuda el proyecto porque pudimos volver a nosotros a ver nuestras matas, a sustentarlas. Y aquí pues no, aquí nos sentimos alentados todos porque no hay contaminación ni del agua, que el agua es un agua limpia. Música El primer desembolso fue para comprar una máquina y para comprar abonos. Y el otro también fue para abonos porque como eso cada cuatro o seis meses, cada abonar es la matas. El tercero ya, entonces ya quedaba un poco de, unas monedas, entonces ya fue para abonos y una vacita que compré. Vivir en el campo me gusta porque tiene uno toda la libertad y no hay ruido, no hay nada. Y tiene uno de todos lo suficiente, no hay ruido, 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 no hay ruido. Todo eso me gusta el campo. Bueno, a bota, a bota, eso. Se paro, se paro. Se paro. Se paro. Se paro. Se paro. Se paro.